Evelyn, ¿qué pasa con la chica esta de la excusa del colegio? ¿La nena? Sí, la nena. Bueno, es una nenita muy chiquitita que no quería ir al colegio. Entonces apeló a un montón de cosas que le dijo a su mamá... ...hasta que finalmente le dijo algo que le hizo estallar de una carcajada. ¿Querés escuchar las excusas? A ver las excusas. Dale, para no ir al colegio. Toma este chocolate para ir a la escuela. Pero, pero mío. No tienes nada. No, que sí. No tienes nada. Pero, que sí. No. Sí. No, no tienes nada. Mira. Toma este chocolate para que vayamos a la escuela. Mira. Ah, sí, te pico un mosquito. Sí, mamá. Sí. ¿Qué me vas a poner? Ah, yo te pongo Vix. Vix. ¿Qué es Vix? Una pomada. ¿Mi pomada? No. Sí. Toma este chocolate para irnos a la escuela. No, mamá. ¿Qué? No pasa. ¿Y qué? Porque no me gusta. ¿Qué no te gusta? Que ir a la escuela. ¿No te gusta ir a la escuela? No. Toma este chocolate. Ándale. Ya es tarde. Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Estás qué? Embarazada. Embarazada. ¿Cómo estás embarazada? Ahí está. Eso es lo que me gustó. Al principio apeló a decirle que le había picado un mosquito. Claro. Después le apeló a decir que no, que no le gustaba. Y después terminó diciendo, bueno, no, estoy embarazada. Bueno, cuando lo subió la mamá se viralizó esto. Y muchos comentarios fueron, che, ¿por qué la nena dice eso? Apela a eso. ¿Tendrá algún abuso? La mamá, claro, que la nena convive muchas horas con la hermana de ella, que está embarazada. Está embarazada. Entonces por eso le salió dar esa cara. ¿Cómo está? Uy, se me dice, no, no me siento bien. Está todo bien. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Bueno, Marianita. Me dice, no, no, no. No. Itu.